¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! ¡Feliz cumpleaños para Carlitos Lagos! Deseamos que cumpla muchos años más de vida y que Dios lo bendiga grandemente. Les saludan sus padres, hermanos, tíos y toda su familia, quienes le aman mucho. Con mucho amor y cariño de parte de sus padres, abuelos y toda su familia, queremos felicitar. A Johanna Aguilar, porque está arribando sus ocho añitos de vida. Les saludamos hasta la colonia Los Pinos. ¡Feliz ocho añitos para la pequeña de la casa, Isabela Rico! Deseamos, princesa hermosa, que en este día tan especial la paz es de lo mejor. De parte de su abuela Maritza Llanes, queremos felicitar a la princesa de la casa, Zoe Polet Zúñiga, que hoy está arribando ocho añitos de vida. Les saludan sus padres, abuelos y toda su familia, quienes le desean un feliz cumpleaños. Hoy está tirando la casa por la ventana Karina Zúñiga. Les saludamos de parte de toda su familia y amigos hasta orica Francisco Morazán. Muchas felicidades para Diana Gabriela Murillo, porque hoy está arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga y que le regale muchos años más de vida. De parte de toda su familia y amigos, queremos felicitar a Carmen Estet Gutiérrez por estar arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que la paz es de lo mejor. Hoy se encuentra de manteles largos Alex León. Deseamos que el Señor Jesucristo derrame lluvia de bendiciones sobre su vida y que en este día tan especial, pase un feliz cumpleaños. De parte de toda su familia y amigos, queremos felicitar a Virginia López Acosta, porque hoy está arribando un año más de vida. Deseamos que Dios conceda todos los anhelos de su corazón y que la pase de lo mejor. Hoy está de manteles largos José Rubén Cruz, está arribando sus 12 añitos de vida. Deseamos que Dios le conceda todos los anhelos de su corazón y que en este día tan especial, la pase de lo mejor. Le saludan sus padres, abuelos, tíos y toda su familia, quienes le aman mucho. HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. ¡Gracias!